En saludarlos, sí, semana modo selección, es cierto, no vamos a la Copa del Mundo, pero desde ahora comienza un proceso que ojalá termine en el Mundial que se ha realizado en el 2026, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Les parece si comenzamos entonces con la selección de Tirena, que se está reuniendo en Barcelona el día viernes en frente a este primer amistoso de dos, frente a Marruecos, ya el martes de la semana siguiente frente a Qatar en Austria-Viena? Y la selección, estas son imágenes que nos llegaron hace muy pocos minutos, nuestro compañero Max Cárdenas está allá en Barcelona, porque La Roja fue a entrenar a la cancha, al complejo deportivo del Barcelona, es decir, Alexis Sánchez conocía de sobra esas instalaciones, de ahí la sonrisa del hombre del Olympique de Marseilla, y mostrándole obviamente todo lo que es este reducto deportivo muy conocido en Ciudad Condal, y donde vamos a tomar contacto con Max Cárdenas para que nos dé detalles de esta renovada selección chilena. Hoy estuvieron dos jugadores en conferencia de prensa, Max, uno experimentado, Gary Medel, que seguro va a ser el capitán de La Roja, ante la ausencia de Claudio Bravo, y el otro Marcelino Núñez, uno que está teniendo buen momento en el Norwich City de la Championship inglesa. Te voy a preguntar primero, Max, ¿dónde estás y qué se viene para la selección chilena? Buenas tardes. Hola, Fayan, hola a todos. Estamos acá en las instalaciones del FC Barcelona, porque hoy nos sorprendió, la verdad, cambio de última hora, estaba entrenando la selección de Berizzo en el centro de alto rendimiento, que está realmente afuera de Barcelona, a 13 kilómetros del centro, 25 minutos, y se fue a entrenar a Joan Gampera, la ciudad deportiva del Barça, con lo que significa eso para cualquier jugador, incluso para Alexis Sánchez, sorpresa mayúscula para los jóvenes, imagínate entrenar para algunos el mejor equipo del mundo, así que la verdad que fue una grata experiencia para todos, lamentablemente no alcanzó a estar otro que estaba acostumbrado con la camiseta blaugrana, Arturo Vidal, justo llegaba a esa hora con Eric Pulgar, aterrizaba en Barcelona a la hora que estaba entrenando el equipo de Berizzo, casi a plantel completo, faltaban solamente ellos dos, ya habían llegado desde Argentina, Pablo Díaz, que entrenó con el grupo, lo hicieron aparte de Gabriel Arias, también Eugenio Mena para sacarse el viaje, y Guillermo Aripán, que está con molestias abdominales, así que quizás no alcanza a llegar al primer partido. Hoy, muy temprano además, como decías tú, una simpaticísima conferencia de prensa, éramos solo tres periodistas acá, la verdad que con la humildad de Marcelino, y con un pitbull que toma el liderazgo de esta selección, al no estar Claudio Bravo, partimos por Gary, ¿te parece? Esto fue lo que contestó el pitbull, el capitán de La Roja. Eso va en decisión, obviamente, el cuerpo técnico, raro que no esté, pero obviamente aquí no entramos nada en eso nosotros, solamente tienen que preguntárselo al cuerpo técnico, por qué no están en este listado, pero sí, lo arquero que están, hay que tratar de apoyarlos, y obviamente para que sigan creciendo acá. No, con Tutu ya habíamos estado en la era de Bielsa, lo conocía muy bien, la manera de su trabajo, y no, 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 no me llamó y tampoco esperaba un llamado, solamente la convocatoria, obviamente tiene que estar preparado para todo. Bueno, como tú dices, acá no solamente hay un líder, hay varios líderes que lo hacen de buena manera, estamos todos en el mismo barco, se trata de hacer las cosas bien, de darle el ejemplo a los más chicos, todos los días se aprende algo nuevo, yo creo que todos los chicos que están acá son muy profesionales, ahí vienen a dar todo lo mejor de cada uno, y llegar a ganarse un puesto a lo que viene acá la selección. Max, es clarito ahí Gary Medela, porque hace un mes Claudio Dorado dijo, a mí Eduardo Berizzo no me ha llamado, no tengo contacto con él, y ahora Gary dice, me da lo mismo que me llame, no necesito contacto, solamente que me convoque cuando tenga que jugar la selección chilena. O sea, estamos claros que el líder hoy día es Gary Medela. Y vamos a revisar, tú decías recién, una simpática conferencia de prensa, y esto es lo que sucede cuando sale primero Marcelino Núñez ahí ante los medios de comunicación, en su estilo jocoso y un poco de inglés. A ver si vemos estas imágenes de Marcelino Núñez, mira. Bien, siéntate, para que sea con tu voz. Ya. One, two, three, four. Perico, perina, perico, perina. ¿Está bien, Núñez? ¿Cómo estás? Ahí está, ¿quién, Núñez? I am from Norwich City. ¿Cómo? Primera vez acá en la selección que me hacen una entrevista. ¿Qué? Primera vez que me hacen una entrevista. Sales de allá, siempre te veo hablando. Ah, acá. Ah, conferencia. Ah, no. ¿Italiano? Nervioso. ¿Nervioso? Sí. Y canotado. Digo que... Canotado, si te... ¿Ah? Después en la maturita se te preguntan algo malo. Max, acá junto con Andrea, con Daniel, ¿qué tipo más querible es Marcelino Núñez? ¿Qué risa más genuina es el de este volante de la selección? Y más allá de eso, él lo demuestra ahí en conferencia, al lado de un experimentado, de cientos de conferencias, como Gary Medell dice, estoy nervioso. Bueno, Marcelino Núñez, tal como dice nuestro generador de carácteres, es el que encabeza este recambio de la selección chilena. ¿Cómo ves a los nuevos integrantes de esta roja, que van a tomar el bastión de esa generación dorada? Sí, la verdad que Marcelino muy humilde. Llegó 15 minutos antes de la conferencia, muy simpático. Está contento en Norwich, no sabe ni siquiera pronunciar todavía el nombre de la ciudad y ya se ha ganado todo el público. En dos días ya estaba jugando titular. La verdad que está viviendo el sueño del pibe y lo está demostrando. Así que ahora, que ya además ha tenido minutos en la selección, puede asomar como titular en este equipo de Berizzo, que mandó a Darío Osorio a jugar el partido contra Inglaterra este día de mañana en la Sub-20. Te tengo una exclusiva. Dale, juega la ver. Va a estar Darío Osorio en ese partido, porque, claro, la Universidad de Chile quiere que lo vean a los clubes ingleses, porque va a jugar contra Inglaterra, pero también me han avisado que hasta veedores, ojo, de la vequia señora, están viendo a Darío Osorio mañana. Este miércoles, porque no llegaron a acuerdos finalmente con el Wolverhampton, así que lo de Osorio quedó en duda, se puede ir a algún grande. Y después de ese partido, ya retoma para jugar con la adulta. ¿Por qué es importante? Porque si Osorio suma estos dos partidos, ya el adulta puede tener visa, por ejemplo, para poder jugar en la Premier League, en cualquier liga, y eso es necesario para que si el club que lo ficha no lo mande a préstamo. Perfecto. Y a propósito de jóvenes, escuchemos lo que dijo Marcelino Núñez sobre esta nueva generación en La Roja. Ayer entrenamos y fue muy intenso. También los otros siempre contentos y felices de aprender de la generación Doral. Un privilegio, pues la generación Doral ha dado todo a nuestro país futbolísticamente, y eso en mi sueño me inspiró mucho, a conseguir cosas grandes como ellos, verlos a ellos, me ayuda mucho futbolísticamente a crecer, y eso también me ayudó a adaptarme tan rápidamente al fútbol inglés. Perfecto, Max, vamos a estar atentos. ¿A qué hora se incorpora ya Arturo Díaz con Erick Pulgar? Ya está, ya están en el hotel de concentración ahora, que está a unos 15 minutos de aquí, y mañana entrenan a doble jornada. Vuelven al Centro de Autorrendimiento a las 10 de la mañana, y no se sabe todavía dónde lo hacen en la segunda. Dale, un abrazo. Vamos a estar en contacto contigo en el Medianoticias Plus, claro, a las 6 de la tarde, así que ahí nos encontramos de nuevo. Un abrazo, que estén muy bien, Max. Ahí nos encontramos. Vale, chao. Bueno, vamos a dejar la selección chilena, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, y luego regresamos con más deportes acá en Medianoticias Actualiza. No se vayan. Medianoticias.